Vigílame, compañía anónima. Vigilancia por Internet. Controla su empresa, hogar o propiedades a distancia con visión real periférica. Vigílame. Asesoramos e instalamos sistemas de circuitos cerrados de televisión y alarmas, ajustado a sus necesidades. Servicio especializado en monitoreo de cámaras y alarmas las 24 horas del día, en sus tres direcciones, para un mejor servicio. Vigílame, compañía anónima.